El día de hoy vamos a entrar, vamos a dar un tour por el mundo de los Simpsons Más exclusivamente en Springfield, en la taberna de Mou Quete ver este video Miren que tenemos ahí, el Quickie Mart, así es, Apu no se va de los Simpsons Vamos a entrar a ver que hay dentro de esta tienda del Quickie Mart Oh, está muchísimo más pequeña de lo que quería Hay de estas, es como tipo sudaderas, sin gorro, tienen un precio de $52 dólares Vaya el marketing si se anota, muchas, pero muchas playeras de Dove Una simple playera, $30 dólares, oh esto está cool Que es como si trabajaras ahí en la cervecería Dove, $45 dólares Es manga corta, playeras, gorritas con, ¿qué es esto? Como con un tipo de playera, creo también, $35 dólares Y aquí, mi primo acaba de ver este llaverito también, que cuesta $17 dólares Oh, este llavero de los Simpsons está padre Tiene un precio de $13 dólares También hay figuritas de los Simpsons Tienen un precio de $10 dólares estas figuras de los Simpsons Hay de Lisa, de Homero, de Bart También aquí hay llaveritos, que tienen un precio de $19 dólares Hay calcetas, que las calcetas se miran muy bonitas Estos vasos, estos vasos sí los he visto a muchas personas Miren, está muy bonita de ser verdad Este Homero Simpsons, que está como el que aparece en Japón Hay muchísimas camisas de los Simpsons Tazas, si te llaman la atención, ¿cuánto cuesta una taza? Cuesta $12 dólares una taza de los Simpsons Está realmente bonita Hay también toallas de los Simpsons Playeras, gorras para poner una fotografía Este está cool, este me gusta Para poner una fotografía cuesta $14 dólares Nada mal el precio, ahí está, ahí lo tenemos, $14 dólares Ahí podemos poner fotos Oh, esta gorrita que también está cool Esta gorra tiene un precio de $23 dólares Bastante bien Calcetas, pijamas, boxer, cualquier cosa Oh, esta sí está muy cool Es una playera como si fueras un empleado del Quikimart Oh, sí está muy cool, eh Playeras de los Simpsons A ver, ¿qué precio tiene esta playera del Quikimart? $35 dólares Creo que sí lo vale, está muy cool Al rato voy a buscar una de mi talla Oh, y también empleado, un pin de empleado del Quikimart A ver, déjame saber en la parte de los comentarios Si ves tu nombre por aquí Está Rafael, Pau, Richard, Ryan, Teresa Por acá abajo también William, Verónica, Tyler, Tom También hay vasitos que también incluyen el nombre Estos tienen un precio de, no dice, ah, aquí dice de $10 dólares También más, ah, bueno, ahí vemos California Uh-huh, que es la frase de Homero Bacon Ah, qué mentira Bacon sans t-shirt Aquí quería hacer un pequeño paréntesis porque dice Bacon sans t-shirt Lo que quiere decir de que esta camisa que estaba enfrente de mí Ojalá de haberlo sabido Tenía aroma a tocino Y dice que aguantaba de 8 a 12 lavadas Con ganas de comprar esta camisa Así que tú, si tú la llegas a ver No dudes en comprarla Y me hubiera encantado poder a olerla Y saber si se olía a bacon a tocino A ver, ¿qué quiere decir esta frase? Senten Algo de bacon Y esta t-shirt cuesta $25 dólares Esa es Mao También más llaveritos Estos llaveritos tienen un precio de Ahí lo tenemos $12 dólares También tenemos, ah, esta está cool Aquí pues la vas a traer puesta Y se va a ver tu cara Esta playera sí está cool Tiene un precio de $24 dólares También de todo el mundo de Krusty Más playeros de Krusty Tiene un precio de $28 dólares Por esta parte se paga Y por aquí tenemos algo muy Excuse me Tenemos algo muy particular Cervezas Dove Abre Verán Les quiero mostrar una Esta es una cerveza Dove Real Y aquí dicen los precios Esta botellita tiene un precio de $5 dólares Me parece Y pues ya las demás sodas Cuestan $5, $5, $4 y $6 Pero esas que ya todos conocemos ¿Alguna vez te había tocado ver Cervezas Dove? Creo que las venden también En el Mercado Libre Más playeras Aquí tenemos cuadros Gorras de Dove Estas gorras siempre las veo en mi ciudad Pero son piratas Estas gorritas No tienen un precio que raro Pero estos gorros sí Gorros de Dove Tienen un precio aproximado de $21 dólares También de Boxer Y sí Prácticamente vuelta A todo este mundo Crusty Está Ah miren Me decía falso Que son como imanes A mí Que con el producto que me quedaría Es con la playera Que vimos Por la parte de allá Que era Como Si trabajaras En un Quickie Mart Vamos a darle la vuelta Por acá Para poder entrar bien A la tienda Oh miren Se me estaba pasando Estas de aquí Son donas de los Simpsons Hay una de chocolate Y hay otra de vainilla Las famosas donas Quiero saber Cuál es el precio De estas donas No tienen el precio Pero Ahorita mismo Le voy a preguntar A mi primo A ver cuánto cuestan Estas donas Famosas de los Simpsons Qué chica Están muy grandes Están de tamaño De mi mano Si están demasiado grandes Oye Luis Qué precio tienen las donas 10 dólares 10 dólares Y miren Aquí estaban en la puerta Y no había visto Que las tiendas venían Tienen un precio I'm sorry De 9,99 dólares Fresh Bakers Recién horneadas Y ahí tenemos al Apu Que no se fue De los Simpsons Aquí acaban de tener Más donas O sea que ahí las guardan Y conforme se van acabando Las van poniendo Aquí hay más figuras Como las que habíamos visto En la parte de atrás Más playeras De los Simpsons Y en este lado También tenemos Libretas Y estos collarcitos Que se cuelgan las llaves También un gafet Esto está padre Un gafet para la maleta De Dove Y una baraja Esta baraja Cuesta 15 dólares De Dove También aquí tenemos Muchísimos pines Que para que se hagan una idea Los pines Tienen un precio De 14 dólares También aquí tenemos Como Ajá DVDs Y esto que quiero saber Que precio tiene No dice el precio De estas cosas No dice el precio No me quiero quedar con No El efecto No dice el precio Pero si Creo que lo que más me gustó A mi Fueron las T-shirts Una S De mi talla Del Quickie Mart Está muy cool Si me lo estás preguntando Yo creo que este producto Me lo voy a llevar No, si definitivamente Está muy cool Vamos a agarrar este Lo vamos a traer Creo que me voy a llevar Uno de estos Y También Una duendita Así que vamos a proceder A pagar En el Quickie Mart Ahí está El lajo Que no se puede Los Simpsons Y si Está cool Esta tienda Muy decorada Por todos lados Hay cosas De los Simpsons Me gusta Me gusta la experiencia Aquí estoy viendo Que también Hay algo decorado Así como si fuera De la máquina Así que ya sabes Si te encantó este video Suscríbete a la parte aquí abajo Para más vlogs Sin más que decir Yo me despido gente Y los veo en un próximo vlog Adiós